Aprender a mirar Un programa de la serie Sapere Aude con Michael Thalion y Carmen González Castro Para amantes de las artes visuales y gente con curiosidad Muy buenas tardes, hoy estamos con Carmen González Castro y nuestro invitado que es Jaime García Muy buenas tardes Y nos hemos venido nada más y nada menos que a un pueblito de la provincia de Málaga que es donde Jaime tiene su estudio Voy a empezar como empiezo la mayor parte de estos programas, Jaime ¿Quién es Jaime García? ¡Qué pregunta! Pues supongo que alguien que se dedica al arte Sí Y que lo hace por sobre todo por una cuestión casi vital o sea, como una que forma parte de mi actividad vital fundamental y que puede estar enterchado en muchas cuestiones de pensamiento y de cultura y que intenta aprender día a día a través del ejercicio de la creación y que las cosas pases que ague a a